Hola, estudiantes. ¿Cómo están hoy? Soy Natalia Larcón. Soy la profesora del inglés. Y hoy vamos a ver Conditionals. ¿Qué significa condicional o al que nos referimos con condicional? Para que haya un condicional debe haber una causa y debe haber un resultado. Por ejemplo, si como pizza es porque tengo hambre. Es por algo que voy a comer pizza. Entonces por eso es una condición y luego hay un resultado. ¿Ok? Debemos tener dos cláusulas para poder realizar un condicional. En este caso vamos a ver el condicional de tipo cero. ¿Ok? Por ejemplo, If I heat water, it boils. Si caliento agua, esta hierve. Si ustedes se fijan, tenemos dos cláusulas. ¿Qué significan cláusulas? Oraciones. ¿Ok? Debemos tener dos oraciones para poder formar un condicional. En este caso, una cláusula debe tener la palabra if, que significa sí. Pero no la palabra que significa sí de yes. ¿Sí? Esta es de una condición, ¿no? Cuando responde una pregunta. ¿Ok? Entonces, en la primera cláusula puedo tener if y luego, si ustedes se fijan, hit está en presente simple, por lo cual voy a tener simple present en la primera cláusula. Y en la segunda, al tener boils, también tengo simple present. Por lo cual, el condicional de tipo cero, ¿sí? Va a ser presente simple y presente simple ambas cláusulas. Recuerden que una cláusula es la que debe tener el if. En vez de if, también puedo tener otra palabra que puede ser la palabra when. ¿Qué significa? Cuando. Ambas son correctas. Puedo tener if o when. Puedo decir when I heat water, cuando caliento agua, está hierve. O if I heat water, it boils. Si caliento agua, hierve. ¿Para qué usamos el condicional zero? ¿Para qué lo usamos? Los usos del condicional cero. ¿Ok? Uno de los principales usos es cuando nos hablamos de hechos reales. ¿Sí? Hechos lógicos. ¿Bien? A eso se refiere. O hechos científicos. Para ello usamos el condicional cero. ¿Ok? Recuerden entonces que debemos tener dos cláusulas y en ambas cláusulas debo tener presente simple. ¿Ok? En una cláusula va a estar el if o el when. Recuerden que en la primera digo una condición en una cláusula y en otra muestro el resultado de esa condición. ¿Ok? ¿Ok? Ok, students. Espero que hayan podido comprender el tema condicional. ¿Ok? Si desean que de otros ejemplos o cualquier otra sugerencia que deseen, pueden dejar el comentario y hacerlo. See you next class. Nos veremos en la siguiente clase. Y por favor, cuídense y toman todas las precauciones para el COVID. Goodbye, students. Adiósố Adiós 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 Gracias.